Bueno gente, aquí estamos otro día más Llevamos tres días por lo menos con esto Y el coche pues Ayer quitamos suspensiones Que son roscadas La verdad que son buena marca Después se los enseño Y os enseño todo lo que hemos quitado En estos 10 Hay cosas que no os pude enseñar Porque no pude grabar Y no tenía la cámara con todo eso Tenía el móvil pero no me acordé Yo os voy a enseñar el motor por ahí Cuando pase el avión Que si no, no se me oye Bueno y perdonad por el viento Y yo ahí lo que estuve haciendo Es quitando el colector de escape Que es este de aquí Porque está tocado A ver si lo pueden ver Justamente ahí Está tocado Y a lo mejor un chico lo quiere A lo mejor cuando vean este vídeo Ahí está metido el motor La correa está quitada Que la tengo allí Porque tuve que quitarla Para quitarle el aire acondicionado Que eso Si se lo llevan Pues ya miraré Que me dedica mi amigo Y tal Después tiene el colector puesto De escape Está aquí Con la sonda lamba Tiene dos sondas lamba Justamente Está todo puesto Ahí están todos los tonos por aquí La parte está Es un plástico El cubre Lo podemos quitar Como pudimos Por lo demás está bien Y tiene 150.000 kilómetros O sea el motor este La verdad que está muy bien No con sumanía de aceite Ni nada Y bueno Lo digamos Aquí tenemos el cubre polvo Este de aquí Del balier Lo tenemos que rajar Pero eso se cambia Se compra uno nuevo Igual que el otro lado Para quitarlo Y bueno Lo habrán visto Digamos en el vídeo Después de todo el cableado Estoy quitándole el cableado de interior Vamos a enseñarles Después por aquí tenemos parte de Que hemos quitado del motor No sé si vamos a quitar la columna de dirección No creo Lo que sí va a estar quitando es este Que es el bombín de freno Vamos a hacer con freno Por aquí tenemos tornillos También que estaba buscando los dos Y no sabían ni dónde estaban Para quitar El motor Vale Después Vamos a guardarlo El pistán ¿La está lleno? Voy a poner por aquí Ya, ya la está lleno A ver, a ver Ya, me voy No me acuerdo Ya, ya hemos quitado Ciertas pases Y lo que estoy haciendo ahora Entonces el cámara está cerca Ya, ya la está lleno Ya, ya la está lleno Ya, ya la está lleno Esa es una de los últimos Y yo con el culo al aire, ¿no? Lo censuro, coño ¿Eh? Para eso está el editor Te pongo un corazóncito así, ¿sabes? Mira, a ver, ¿eh? Ahora le pongo La muchaca Ya, ya la está lleno Gracias por ver el video.